Hola, bienvenido a mi canal y a un nuevo vídeo. Coloridos azulejos, altos puentes de acero, edificios históricos, calles pintorescas y mucho vino. Esto es Oporto. El sur de Portugal es una maravilla. Madeira, pura naturaleza. La capital Lisboa es una de las ciudades más entrañables de Europa. Pero ¿cómo es Oporto? ¿Vale la pena visitar la ciudad? Oporto es famosa por su vino, pero es mucho más que una meca del vino. La ciudad ha sido elegida tres veces como mejor destino europeo, la última vez en 2017. Además, su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La mayoría de las atracciones turísticas se ubican en el casco antiguo, que es compacto y se puede descubrir paseando a un ritmo pausado. La arquitectura medieval, los altos puentes y los azulejos compiten con la ropa tendida para crear una atmósfera decadente con una pizca de romanticismo. Basándome en mi experiencia, he preparado un par de vídeos en los que te sugiero un itinerario que conecta los puntos más bonitos de la ciudad, te contaré datos interesantes y te doy consejos para planificar el fin de semana perfecto en Oporto. En este vídeo recorremos la zona de la C, la Ribeira y la Vila Nova de Gaia. Aunque esta última no es técnicamente parte de Oporto, por la cercanía a Vila Nova de Gaia parece parte de Oporto. Es donde se ubican las bodegas del famoso vino y desde donde se tiene la panorámica perfecta de Oporto. Si solo tienes un día para visitar Oporto, no te pierdas ningún detalle de este vídeo, porque vamos a visitar las atracciones más destacadas y ver las panorámicas más típicas de la ciudad. Sí, las que adornan las portadas de las guías turísticas de todo el mundo. En el siguiente vídeo recorremos la parte alta del casco antiguo, visitaremos hermosas iglesias cubiertas de azulejos, compraremos un libro en la histórica librería Lelo, haremos una parada en un McDonald's imperial y probaremos la famosa francesina, entre muchas otras cosas. No te lo pierdas, activa las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Si viajas en tren a Oporto, es posible que tengas la suerte de llegar en la estación de Sao Bento, si no, es una visita obligada. La estación de Sao Bento no solo es la estación principal de Oporto, también es una de las más bonitas del mundo. Los 20.000 azulejos de color azul y blanco, muy vistos en Oporto, relatan diversas escenas de la cosecha, de la evolución del transporte y distintos episodios de la historia lusa, como la batalla de arcos de Valdebés, donde hubo lugar la primera guerra de independencia de Portugal. Los azulejos fueron colocados durante 11 años por el artista José Colasao. La estación fue construida sobre las ruinas del antiguo convento de Sao Bento, destruido en un incendio en 1783 y del cual tomó su nombre. Construida en la parte más alta de la ciudad, la Catedral de Oporto es el edificio religioso más importante de la ciudad. La catedral, que parece una fortaleza, evoca el pasado imperial de la ciudad. Cuando se construyó en el siglo XII, tendría un papel defensivo, como se puede deducir de los contrafuegos, los aspilieras y las almenas. En los siglos XVII y XVIII fue reformada y ahora presenta tres estilos arquitectónicos diferentes, románico, gótico y barroco. En el interior hay una estrecha nave románica y un coro que conducen a la aviste del estilo barroco. Aquí se casó en 1387 el rey Juan I de Portugal, fundador de la dinastía de Avis, y también aquí fue bautizado su hijo, Enrique el Navegante, en 1394. El hermoso claustro gótico está decorado con grandes paneles de azulejos con escenas del Cantar de los Cantares, en referencia al diálogo místico entre Dios y la Virgen, patrona de la catedral. Varias capillas rodean el claustro, una más decorada que otra. La entrada a la catedral es gratuita, sin embargo, la entrada al claustro es de pago, tres euros, e incluye acceso a un pequeño museo situado en la parte superior. El museo exhibe esculturas románicas del siglo XII y objetos litúrgicos. La catedral tiene justo enfrente una plaza, que por sí sola merece una visita. Desde aquí se puede contemplar una de las mejores vistas de Oporto. En el centro de la plaza hay una columna que parece una picota. En realidad, esa columna no tiene valor ni significado histórico, y tampoco tiene que ver con la picota de la ciudad. La columna se instaló en 1940 para decorar esta plaza. Desde la catedral bajamos al barrio de la C, donde encontramos casas pintorescas y caes que serpentean hasta la plaza de Don Enrique. La plaza de Don Enrique el Navegante es una de las plazas más conocidas de Oporto. La escultura central de la plaza, realizada en 1894, muestra a Enrique de Abyss y Lancaster señalando con el dedo a las nuevas tierras, con una bola del mundo a su lado. Al norte de la plaza se encuentra el mercado de Ferreira Borgues con su llamativa arquitectura de guillero de color rojo. Aunque fue diseñado para reemplazar un antiguo mercado en Ribeira, una vez que se construyó, no cumplió con su propósito. Fue almacén de equipo militar, también albergó un comedor social. En 2010, el edificio fue rehabilitado y adaptado para servir como espacio de actividades culturales y exposiciones. La entrada es gratuita. El Palacio de la Bolsa, clasificado como Monumento Nacional, es uno de los edificios más prestigiosos de Oporto, muy bien conservado y con una arquitectura alucinante. La riqueza de las decoraciones interiores y la perfecta simetría en toda la volumetría del edificio hace que el Palacio de la Bolsa sea de visita obligada. Vale la pena señalar que solo se puede entrar con una visita guiada que dura solo media hora, pero aún así valen la pena los 10 euros a pagar. En la entrada del Palacio, hay una pantalla donde se proyectan los horarios de las visitas y el idioma. La visita empieza en el Patio de las Naciones, coronada por una impresionante cúpula de hierro y cristal. La estructura está flanqueada por los escudos de armas que representan a los países con lo que Portugal tenía relaciones amistosas y comerciales en el momento de la construcción. El edificio fue construido en 1842 sobre las ruinas del antiguo convento de San Francisco, incendiado en 1833 durante la Guerra Civil Portuguesa. Antes de la construcción del monumental edificio, los comerciantes de Oporto hacían su oficio en las calles. La construcción del Palacio de la Bolsa duró casi 70 años. Contó con seis arquitectos principales, decenas de maestros talladores y eseros pintores doradores albaniles y cientos de trabajadores. El Palacio ya no funciona como bolsa de valores, pero sigue siendo la sede de la Asociación Comercial de Oporto y se utiliza principalmente para eventos importantes y recepciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Durante el recorrido se visitan muchas salas espectaculares, pero la última, el Salón Árabe, sin duda es la joya del Palacio de la Bolsa. El diseño está inspirado en la Alhambra de Granada. El abrumador salón de 300 metros cuadrados está revestido de estuco dorado con pan de oro. Fueron necesarios 18 kilos de oro en total. En mi opinión, el Palacio de la Bolsa es una atracción turística subestimada en Oporto. ¿Tú qué crees? ¿Vale la pena la visita? Deja tu opinión en los comentarios. La Casa del Infante es uno de los edificios más antiguos de Oporto. Actualmente alberga el Museo de la Ciudad. Construida en 1325, la Casa del Infante recibe este nombre porque se cree, aunque no es nada seguro, que aquí nació Enrique el Navegante. El edificio ha cumplido diferentes funciones a lo largo del tiempo. Residencia de visitas oficiales de la Casa Real, sede de la antigua aduana, también la Casa de la Moneda, tuvo aquí instalados sus servicios durante varios siglos. Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en los años 90 para prepararlo como museo, se descubrieron vestigios medievales y romanos. La Ribeira, con sus casas de colores, los barcos que navegan y el puente de Don Luis I de Telón, captura todo lo que hay de romántico en Oporto. Sin duda, es el lugar más fotogénico de la ciudad. Aquí puedes subir a bordo de uno de los muchos barcos típicos disponibles, ver un espectáculo callejero, cenar en uno de los numerosos restaurantes o simplemente pasear. La oferta de sitios para tomar algo o cenar es muy amplia. Esto sí, al ser la zona más turística de Oporto, también es la más cara. Aún así se puede encontrar algún restaurante donde comer bien sin pasarte demasiado con el presupuesto. Esto sí, sin vistas al río. El restaurante Postigo do Carvó, situado en una de las callejuelas que rodean la plaza de Ribeira, tiene una decoración rústica con muchos detalles y sirven buenos platos tradicionales portugueses. El ambiente es acogedor, los camareros son simpáticos y el propietario siempre comprueba si los clientes están a gusto. El bacalao con nata estaba bueno y bien relleno de bacalao. Quizás la estructura más icónica de todo Oporto es el puente de Don Luis I que une la Ribeira de Oporto con el Villanova de Gaia. Su construcción se basa en el proyecto de Theophil Seirin, alumno y socio del famoso Gustave Eiffel. El puente tiene dos niveles y una altura de 60 metros. Su construcción se inició en 1881, duró cinco años y requirió 3.054 toneladas de metal. Cuando se construyó, era el puente de metal más largo del mundo. Pasear por el nivel superior del puente es imprescindible, puede que sientas vértigo. Posiblemente no sea por la altura, sino por las asombrosas vistas. La mayoría de los visitantes de Oporto cruzan el puente de Don Luis I a la cercana ciudad de Villanova de Gaia para catar al menos una copa del famoso vino de Oporto. Es verdad que el vino de Oporto y las bodegas son el mayor atractivo, pero hay muchas más actividades y lugares para ver en la ciudad vecina a Oporto. Los principales puntos de interés de Gaia en la parte alta son el Mirador de Cerrado Pilar y Jardín do Moro. El mirador se encuentra en el patio del Monasterio de Cerrado Pilar. Es el punto más alto de la ciudad. Si tienes poco tiempo, no es una visita recomendable. El acceso al mirador y al monasterio es a través de una larga rampa empinada. A la derecha del puente está el Jardín do Moro. Más que un parque, es un mirador con vistas sobre el casco antiguo de Oporto y el río Duero. Un lago, una gruta y los bancos de piedra le dan un encanto aún mayor. Para bajar al muelle de Gaia, puedes hacerlo en teleférico o bajar por la pintoresca calzada de cera. Así te ahorras los 6 euros del teleférico y el vértigo. Una de las mejores formas de ver las panorámicas de Oporto es subir a un crucero. Desde Ribeira o Gaia, el crucero te llevará a lo largo del río Duero durante 50 minutos. Durante el paseo, verás la arquitectura de los 6 puentes que cruzan el río. El precio es de unos 15 euros e incluye una audioguía y una copa de Oporto que te la puedes tomar al finalizar el crucero en una de las bodegas colindantes. En las bodegas de Gaia es donde se origina todo el vino de Oporto y lo ha hecho desde el siglo XVII. Históricamente, los bariles de vino del Valle Alto de Duero se transportaban en rabelos a Gaia. Una vez aquí, el vino maduraba en bodegas frías y húmedas junto al río. Cuando estaba en proceso de fermentación, el vino se enriquecía con un agua ardiente hecho de cáscaras de uva. De este modo, se conseguía la estabilización del vino, logrando un vino que resistía a largos trayectos marítimos en una época que había embargo comercial sobre los vinos franceses. Actualmente, las barricas llegan por carretera. Sin embargo, el proceso es el mismo. Hay muchas bodegas en el Muelle de Gaia para catar el vino de Oporto. Las visitas a las bodegas generalmente son guiadas e incluyen una cata de vino. Los precios rondan a los 15 euros. Un icono de la gastronomía portuguesa son las croquetas de bacalao. La receta simple incluye patata, huevo, perejil, aceite de oliva y obviamente bacalao. Un sitio pintoresco para probar estas croquetas es la Casa Portuguesa do Pastel de Bacalao. Las croquetas que preparan aquí tienen la peculiaridad de estar rellenas de un queso cremoso. El sitio combina una colorida decoración con música y la elaboración ante tus ojos de las croquetas. No es un sitio barato. Una croqueta cuesta 5 euros y una copa de vino ronda a los 10 euros. Las opiniones de los clientes de TripAdvisor tampoco son alentadoras. Pero vale la pena visitar el sitio. La entrada es gratuita y no les importa si compras o no. Al contrario, te dicen que te tomes tu tiempo y hagas las fotos que quieras. Un sitio más económico y también encantador para degustar comida y productos típicos de la región es el Mercado de Beira Río. El sitio combina el mercado tradicional con la modernidad. Encuentras desde productos frescos hasta puestos de comida, vinos y cerveza artesanal. En las pequeñas calles cerca del mercado encontramos una magnífica instalación de arte del artista callejero Bordalo II, el Half Rabbit. El artista lisboeta es conocido por crear obras de arte a partir de residuos como una declaración sobre el impacto del consumismo. La propuesta cultural más novedosa de Gaia es la instalación Mundo del Vino inaugurada en 2020. Los 55.000 metros cuadrados albergan seis museos temáticos, una escuela de vinos, restaurantes, bares, varias tiendas y espacios de exposición. El acceso es gratuito y solo tienes que pagar si quieres visitar uno de los museos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero haberme ganado tu like. En el próximo vídeo visitamos la parte alta del casco histórico de Oporto. No te lo pierdas. Activa las notificaciones. Hasta pronto.